Maiteki, la importancia de planificar el cuidado. Cuidar de nosotros mismos. ¿Cómo? Con actividades. Inicialmente nos tenemos que informar y luego aplicar. Estamos en el taller de la agenda del cuidado. Desde el programa Maiteki planteamos la necesidad de que las personas aprendieran a planificar y organizar el cuidado porque todo esto va a llevar consigo que descarguemos sobre todo el nivel de ansiedad y el nivel de angustia de pensar que no llegamos a todo lo que pretendemos. Pues en la actividad nos han enseñado a hacer una agenda personalizada para poner todas las actividades que tenemos como cuidadoras, el poder disfrutar de una hora o media hora al día para evadirte un poco del problema que tienes en casa. Es importantísimo dentro de esta planificación tener en cuenta los huecos que hay que dejar para que el cuidado y el autocuidado queden en equilibrio porque es tan importante cuidar como autocuidarse. En este taller hemos estado haciendo una agenda que nos ayuda a visualizar todo lo que tengamos planificado para esa semana, para poder organizar bien nuestro tiempo, tanto de trabajo, de cuidados como de cuidado personal. Yo creo que todo el mundo que se dedica al cuidado, al cuidado de alguien, de una persona con dependencia, yo creo que es necesario, es obligatorio, es fundamental que saque tiempo para ella misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!